¿Cómo ganes? ¿Cómo ganes? ¿Y ahí pisaste? Ganés es lo que te va a pasar. Si tú pisas ahí, las zapatillas se mandan solas. ¡Vamos, hija! ¡Esa, Yesita! Que te moleste. Panchito, no saques más la música. A ver, ¿quién aguanta más? ¿Quién tiene más resistencia? Dice Roque que vamos a hacer un récord Guinness de samba. No, ya estoy preparada. No pueden parar, no pueden parar. ¡Esa, Clu-Clu! ¡Vamos, hija! ¡La cagada, la chica! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, la Miranda! ¡Ay, qué me gusta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Krú-Clu! ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Ay, macalabeya bozo! ¡Vamos, ay, macalaboyó! A ver, así. Estar así como una cosa de capoeira, ¿cachoy? Como así, como un bikini. Con Matías Aschler. O con el pollo. Estar ahí como con los tambores, como avivándole la cueca a la otra gente que baila y después salir a bailar nosotros. Oye, la jazz debería bailar, tú tenéis buena elongación, deberíais ser capaces de hacer capoeira. Y es como así. Te doy una pata encima. No. Y igual después de que el papá estamos homeos, ¿no? Ya, vamos, volvamos. Gracias.